Aquí pues viendo nuevos talentos, talento del Estado de México desde Texcoco. ¿Cómo se sintieron hoy muchachos? Excelente, excelente. La gente nos recibió muy bien, con un poco de metadas de madre, pero estamos listos para todo, para esto y más. Bueno, la verdad sí chavos, venimos preparados. Esto es el comienzo de lo que podemos demostrar arriba del ring. Esto es un poco de lo que se puede esperar el público. Y compañero Fuego, como siempre dando lo mejor, su servidor, la destrucción total aquí en Texcoco. Fuego, ofreciendo un espectáculo súper bien para toda la raza. Hola, ¿cómo están? Soy Serpiente Guerrera, el sexismo de Lucha Libre. Un saludo para la mejor página de Lucha Libre aquí con sus amigos Serpiente Guerrera. Compartan raza, luchando libre. De Texcoco para Texcoco, denle un like. Compartan. Rudos de sangre azul. Recuerden, serpiente. Fuego eterno en Perla Negra. ¡Huyase! ¡Gracias!